¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? Hápaí, lo que pudiste a la paredes. ¿Hápaí, lo que pudiste a la paredes? ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Guadame, aquí no me ha dado cuenta por usted, ¿no? ¡No, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 si no, no. ¡Baddi! Han sube de estas líneas, no? ¿No hay que hacer algo sobre todo? ¡No hay que hacer algo. ¡Nos sal бы al gaza! ¡Buenan que faré. ¡Suscríbete a que nada más! No te olvides que no te pierdas nada. ¡No te pierdas nada! ¡No te pierdas nada! ¡No te pierdas nada! ¡No te pierdas nada! ¿Qué haces de hacerlo? No te pierdas nada. Entonces, es un lugar para que te pierdas. En el mundo del mundo, ¡No te pierdas nada! ¡VAM! ¡Xxt-górió, Pará no hay ya, ¡vum! ¡Veo antes de asustar, marcaradita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juranbhai! ¡No, Juranbhai! ¡Juranbhai! ¡Yo no se vea! ¿Puedo hacer paz? ¿Puedo hacerender tus personas? ¿Puedo hacer algo? ¡Achá! Por eso, la pena. ¿Lleva mucho y leías, mis mails a las llamas, ¿sabas tales de llamas? ¿Vos que te metas? ¿Lleva, no? ¿Lleva, no? Quieres, tu mejoras. Las quitas, que no te piores. senior, muy bien! No te pierdas ni la vida, no te pierdas ni. ¿Es que no te pierdas de la gente? Pero la gente, ¿es un granjo y tengo que decirle? Pero nosotros, ¿me tienes que hacerlo? no es No sé, no sé me diga el pico cico. ¿Qué es eso? No sé, pero no sé. Yo no sé cómo va a llegar a hablar. Llojamente, ¿no? ¿Cómo? No sé, yo te voy a hablar. ¿Qué? Ya me voy a hablar de este tipo, un poco más seguro. ¿De quién se Dru juste a volar? Pero, ¿no? ¿Lo haces algún tipo? Más que yo no voy a hablar, si te o no, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No hay nadie. No hay que perder. No hay que perder. No hay que perder. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Que? Ok, qué me llamo. No puedo perder, no voy a perder las dos. No voy a perder las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!